Me avergüenzo de los políticos que tenemos, pero no solamente ya por el tema de que no ha sido estrenado en Madrid la zarzuela de don Luis Aguilé, y sí ha sido estrenado en otros rincones del mundo. Me avergüenzo porque cuando yo estuve en el tanatorio, cuando estuve en el funeral y cuando estuve en el entierro, no vi a ningún representante del pueblo de Madrid ni a ningún representante de este país que se sigue llamando todavía España. Y me avergüenzo de ser socio de las GAE, porque tengo entendido de que se intentó que la capilla ardiente se montara en las GAE, y yo la pago porque soy socio, la pagamos todos, y no pudo ser. Y tuvo que ir al tanatorio al que estoy haciendo referencia, y que no había ningún político para hacerse la foto. Es absolutamente cierto lo que dices, no se intentó solamente, sino que se pidió, se rogó, personalmente lo hice yo, no estoy contando nada que me hayan contado a mí, lo hice yo, me dijeron que tenían que reunirse el comité, que hacía falta una serie de días para que los miembros del comité se reuniesen, en total que iban a pasar unos ocho o diez días para que dijesen sí o no, con lo cual obviamente tuvimos que pensar lo que pensamos y que tú has expresado perfectamente.